En su visita a México, Lady Gaga quiso convivir con los niños de una casa hogar en Cabo San Lucas, experiencia que le removió muchos sentimientos. La cantante pasó unos días en las bellas playas de Los Cabos, en Baja California, y quiso visitar una casa hogar donde cenó con ellos, les cantó, y llevó lindos regalos a los niños que se encuentran en ese lugar por distintas circunstancias familiares. Gaga publicó un vídeo en Facebook cuando les interpretó Born This Way, y en Instagram la cantante expresó, Ya extraño a mis niños de la casa hogar. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.